La banalidad ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte en casa con Neida. Hoy me siento súper orgullosa de mi invitado. Es una charla que no te debes perder porque vamos a felicitar a un joven hondureño que ha sido reconocido por las Naciones Unidas por salvar vidas en mi país, en Honduras. Se trata de Santiago Ávila Corrales. Él este año recibe uno de cuatro premios mundiales que entrega Naciones Unidas a CNUR en Tegucigalpa y realmente su labor es increíble porque Santiago, a raíz de la pérdida de su hermano a manos de pandillas en Honduras, decidió prácticamente entregar su vida a salvar la vida de muchos otros jóvenes y niños con la organización Jóvenes contra la Violencia. Así que hoy vas a conocer su historia y también podemos felicitarle ganador del premio Nansen por las Américas 2021 de las Naciones Unidas. Santiago, qué orgullo para mí comunicarme directamente desde Miami hasta Tegucigalpa, Honduras para conocerle y para felicitarle por este prestigioso premio. Muchas gracias, Neida. El honor es mío de estar entrevistado por usted, que también es un orgullo para todos los hondureños por la manera en que nos representa en el extranjero. Bueno, las Naciones Unidas están reconociendo su labor y la de su equipo en Jóvenes contra la Violencia, un grupo que usted ha liderado por más de una década y que surgió del dolor de haber perdido a su hermano y lo convirtió en amor para salvar otras vidas. ¿Cuál es la importancia de este premio? La importancia realmente de este premio es reconocer el trabajo de todos los chicos y chicas que están día a día luchando contra la corriente de sus comunidades, que están enfrentándose a situaciones difíciles a nivel familiar, a nivel comunitario y enfrentándose con todos estos riesgos de protección a los que vivimos expuestos los jóvenes en el país, ¿verdad? Es de resaltar algo positivo en medio de tanto caos, en medio de tanta violencia, pues es como una luz en medio de tanta oscuridad el hecho de que las Naciones Unidas pues esté reconociendo hoy el trabajo que realizamos en todo el país con nuestros voluntarios, diseñando estrategias para atraer a toda aquella juventud que está en riesgo. Santiago, este premio es muy importante. Las Naciones Unidas otorgan cada año el premio Nansen a personas destacadas, no solo por apoyar, rescatar a familias que son refugiadas, que han sido desplazadas, apátridas, o sea que pierden hasta su patria, y la labor que han estado desarrollando en Honduras, entrando a territorios peligrosos, a barrios peligrosos, por tantos años que se ha reconocido a nivel mundial, es digna de aplaudirse. ¿Cómo surge esta necesidad suya para ser líder de esta organización? Bueno, a raíz del asesinato de mi hermano, ¿verdad? Hace más de 10 años, como todo joven, pues tuve dos alternativas. Una, de unirme a una pandilla o una mara para vengar la muerte de mi hermano, pues conocíamos realmente a las personas que asesinaron a mi hermano, y tuvimos la oportunidad de, hubieron muchas ofertas de parte de amigos que ahora están liderando un grupo del crimen organizado, amigos de mi infancia, compañeros de escuela, que los caminos se han separado, ¿verdad? Pero son personas que uno no olvida, los momentos que pasamos en la niñez. Pero yo, gracias al ejemplo de mi familia, todos los valores que me han inculcado, decidí mejor ser más inteligente, en el sentido de que sí hay cierto tipo de venganza, ¿verdad? Hacia la violencia, no hacia las personas. Y la mejor venganza es, pues, rescatarle la vida de muchos jóvenes a nivel nacional, ¿verdad? Al arrebatar de las garras de la muerte y de la violencia a todos estos chicos, identificando los puntos débiles que tienen las estructuras que generan violencia, para poder diseñar mecanismos de protección para los jóvenes, para los niños y para sus familias en todo este contexto de violencia. A raíz de la muerte de Mauricio, su hermano, bueno, su familia tuvo que salir de su casa, de su barrio, de su colonia, y moverse dentro del territorio hondureño. ¿Cómo fue ese momento? Fue un momento bien difícil. Mi familia se vio expuesta a muchas situaciones difíciles, en las cuales, pues, tuvimos muchos problemas, muchas dificultades económicas, con el tema de educación, con el tema del empleo, porque cuando uno es desplazado internamente, tiene que dejar todo atrás para que la cadena de violencia no siga afectando a la familia, ¿verdad? Realmente ha sido un proceso de restauración y de readaptación en todos estos años. Y, bueno, tuvimos esa valentía, de regresar a las comunidades, pero ahora regresar con una propuesta diferente, ¿verdad? Una propuesta que está salvando vidas de muchos jóvenes, una respuesta ante tanto grito de auxilio por toda la violencia que se genera, ¿verdad? Y una respuesta positiva, sin ser enemigo de nadie, sino más bien con el afán de poder apoyar a toda esta gente que está sufriendo la violencia en el país. Cuando usted decide convertirse en líder de jóvenes contra la violencia, ¿cómo entra a esos barrios tan peligrosos tomados por las pandillas, las maras, el crimen organizado, donde vemos, pues, gente armada que está en control? ¿Cómo logran entrar con este programa y estos proyectos? ¿Y cómo se desarrollan estos proyectos dentro de esa comunidad? Sí, como le digo, nosotros no somos enemigos de nadie, sino más bien de la violencia como tal, de todas aquellas acciones que puedan ocasionar la muerte de una persona. Entonces, hemos identificado, porque conocemos muy bien la manera de operar de las estructuras que generan violencia, hemos encontrado ciertos puntos de debilidad, los puntos sensibles, por ejemplo, la familia, porque toda aquella persona que pertenece a una estructura criminal ya sabe que es un estilo de vida difícil, que no quiere que sus hijos, que sus sobrinos, que personas cercanas pasen por este mismo proceso, por lo cual ellos, pues, nos dejan trabajar dentro de las comunidades, inclusive con sus familias. De hecho, muchos de ellos tienen que cumplir ciertas tareas que están dentro de nuestro programa familiar que los involucran, como por ejemplo tomar un desayuno o un almuerzo o una cena con su familia, sin el uso de tecnología, saludar todos los días, decir buenos días, apoyar en las labores de la casa. Entonces, estas son pequeñas acciones que van transformando, aparte de los hábitos diarios, van transformando nuestra conciencia, porque se habla mucho de que cuando las personas están metidas en las estructuras criminales, llega un momento en que la conciencia se le cauteriza y ya no es sensible a nada, ¿verdad? Pero sí hemos identificado que toda persona, inclusive los que están involucrados en estructuras de crimen organizado son sensibles con su familia y no quieren que su familia les ocasione, que no vayan a sufrir ningún daño. Por eso es que tenemos la entrada a las comunidades y aparte también porque nosotros no llegamos con una bandera de guerra, llegamos con una bandera de apoyo, una bandera de generar capacidades para las mismas personas y son los mismos jóvenes los que están ocasionando el cambio de sus comunidades. Son estos mismos jóvenes jóvenes que un día pertenecieron a estructuras criminales que ahora están siendo ejemplo para muchos otros a seguir y son jóvenes que lamentablemente, lo tengo que decir así, están siendo vigilados porque las estructuras criminales dicen, bueno, ya estás dentro de jóvenes contra la violencia, pero si nosotros llegamos a saber o a conocer que vos estás teniendo esto solo de pantalla, te vamos a matar. Entonces, lastimosamente, a este extremo hemos llegado, ¿verdad? que los hipotes y las hipotas se sienten ya en un ambiente de seguridad dentro de la organización, pero al inicio muchos como que se ven obligados a participar para poder salvar su vida y en la medida que se van involucrando les va gustando y luego regresan a sus comunidades siempre con esta dinámica, ¿verdad? de armonía, sin ser enemigos de nadie, sino más bien de negociación, porque esto se trata también de negociación, de poder entrar en la vida de estas familias, de poder apoyarles en la parte de su formación, en la parte de sus planes de vida familiar y en la parte del cumplimiento de ciertas tareas que les están apoyando en su vida personal. Para quienes no entienden cómo funcionan los barrios peligrosos en nuestro país, en Honduras, si nos puedes detallar cómo es un barrio peligroso y cuál es la vida de los niños y niñas, los jóvenes, dentro de estas comunidades. Bueno, para empezar existen lo que denominamos las fronteras invisibles, ¿verdad? Después del negocio lidera otra banda, entonces si yo pertenezco a esta parte de mi barrio no puedo pasar al otro lado porque allá está tomado por otro grupo. La familia noreña se está enfrentando a diferentes situaciones que generan mucha más violencia y a riesgo de protección a los que se ven expuestos todos los días, por ejemplo, al interno de la familia, la falta de comunicación, la pérdida de valores, el hacinamiento, la pobreza extrema. Si a esto le sumamos que en el barrio, en la comunidad, en la colonia, la única organización que tiene presencia es una organización criminal que de cierta manera muchos jóvenes se sienten identificados porque les dan un sentido de pertenencia y les están felicitando por ciertas labores que les ponen a hacer no orientadas al bien pero que los felicitan y que es muy importante para los jóvenes que otros chicos vengan y los feliciten y les levanten la autoestima. Si a esto le sumamos las altas tasas de desempleo en el país, las leyes que son inoperantes, tenemos un montón de leyes pero muy pocas operan realmente y bueno, nosotros vemos a los jóvenes como en general inclusive a los que están involucrados en estructuras criminales como víctimas. de un sistema que está fallando, de un sistema que involucra el rol de la familia, el rol de los vecinos en la comunidad que no solo se preocupen por sus hijos sino que también por el resto de los chicos de la comunidad, el rol de la sociedad civil organizada y también el rol de los amadores de decisión para poder generar mejores oportunidades para las y los jóvenes de nuestro país. Y hay un éxodo migratorio interno que no lo vemos porque vemos las grandes caravanas que vienen hacia Estados Unidos que son muy criticadas porque no entienden realmente lo que está pasando dentro del país. el dolor que traen todas esas personas, niños, ancianos, enfermos, mujeres, hombres, que salen y abandonan su tierra, nuestra tierra, buscando hacia el norte y que viven muchos peligros en el camino y que se quedan varados en la frontera esperando cruzar hacia Estados Unidos. Pero hay otro movimiento migratorio dentro del país, Santiago, del cual tú y tu familia pues fueron parte, víctimas después que mataron a tu hermano las pandillas y fue abandonarlos, tu barrio, abandonar esa región, esa casa donde han crecido, donde han vivido y que se tienen que mudar a otro lado en el país tratando de buscar un lugar seguro. Háblame de esa migración interna, de ese desplazamiento de nuestras familias. Sí, todos los días, justo en este momento debe haber algunas familias que lastimosamente se ven obligadas a salir de sus comunidades dejando todo atrás, su familia, su patrimonio, dejando la educación, el trabajo porque están siendo obligadas prácticamente por extorsiones, por la muerte de un familiar y por diferentes problemas que se dan al interno de las comunidades en el caso de mi familia estuvimos movilizándonos a lo que llamamos aquí en Honduras cuarterías en diferentes puntos, viviendo en un lugar cierto tiempo y luego movilizándonos, que es la realidad de nuestro pueblo a nivel nacional. Sinceramente, cuando vemos a la gente que va en las caravanas y nos ponemos a platicar con ellos, nos damos cuenta de que más de la mitad de estas personas que han tomado la decisión de irse de manera irregular para otro país, primero fueron desplazados internos a causa de la violencia y que en el país no existen estos mecanismos de protección para todas estas víctimas del desplazamiento interno forzado por la violencia ni tampoco un sistema de prevención para que esto no ocurra. Nosotros como jóvenes neutrales estamos promoviendo una ley para personas desplazadas internamente que ya tuvo un primer dictamen positivo en el Congreso Nacional pero simple y sencillamente porque no existe voluntad política no ha sido aprobado y bueno ya se acerca el momento de las elecciones y pensamos que es un buen momento para que todos aquellos tomadores de decisión que quieren reelegirse puedan apoyar este proceso que va a venir a beneficiar a más de 250 mil familias personas que han sido desplazadas internamente por la violencia en el país y que realmente es un éxodo como usted lo decía que todos los días se vive justo en este momento deben haber personas que están muriendo a causa de la violencia deben de haber familias con un gran llanto y dolor dentro de su núcleo y que están pasando por situaciones bien difíciles y que lastimosamente para muchos hondureños especialmente para los tomadores de decisión esto lo ven como normal y yo les digo no normalicemos la violencia no nos aprovechemos de las catástrofes y de las situaciones que está pasando en nuestra familia hondureña para hacer campañas políticas o para hacer otras cosas simplemente tengamos un sentido de patriotismo un sentido humano de que son hermanos catrachos que están muriendo día a día y que todos debemos de tomar nuestro rol desde la parte individual desde los tomadores de decisión desde sociedad civil empresa privada para comenzar a generar estos factores de protección frente a la violencia Santiago ¿cuántos jóvenes cuántas niñas cuántos menores estamos hablando que caen en pandillas que caen en crimen organizado en Honduras un país de poco más de nueve millones de habitantes? Muchísimo muchísimo y lastimosamente pues dentro de las estructuras criminales hay varios niveles entonces hay cierto nivel de involucramiento desde los chicos que están en la entrada de las comunidades solo vigilando quién entra y sale hasta los chicos que ya trabajan directamente con ellos y bueno lastimosamente puedo decir que la estadística para la juventud no es la mejor 8 de cada 10 víctimas de la violencia son jóvenes entre 12 y 30 años esto quiere decir que la violencia está atacando directamente a la población más vulnerable del país que es la juventud y vulnerable en todos los sentidos porque como 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 decimos en las comunidades el hecho de ya nacer en un país con tanto problema si lo pusiéramos en una cooperación una comparación matemática nacemos en la recta numérica en números negativos ¿verdad? es que tenemos que jugarla desde el momento en que nacemos jugar en contra de la pobreza extrema en contra de los maltratos de la violencia intrafamiliar del hacinamiento y de todas estas situaciones que se dan en la comunidad y muy pocos son los jóvenes que tienen acceso por ejemplo a la educación a la educación superior han sido muy pocos los jóvenes que tienen acceso a la universidad por lo cual es necesario establecer diferentes mecanismos diferentes ¿verdad? no seguir con lo mismo para poder apoyar a que todos estos jóvenes desde su infancia desde su crecimiento puedan primero tener un sentido de pertenencia positivo para poderse integrar a grupos de liderazgo pero positivo también incentivar el liderazgo en los emprendimientos y en las comunidades para que tengamos esa oportunidad no solamente en la parte del diario vivir sino también en la parte legal generar mejores y más políticas a nivel de juventud para apoyar el empleo por las altas tasas de desempleo que existen en el país que es uno de los factores fundamentales y más fuertes por los cuales los chicos se unen a las estructuras criminales y para apoyar también todos esos problemas por ejemplo hablamos mucho de que en el país se dice normalmente madres solteras nosotros decimos hogares con ausencia de los padres porque realmente la madre es jefa de hogar que esté o no esté el papá usted lo debe saber muy bien pero cuando hay una ausencia de uno de los padres esto también es un factor de riesgo y a nivel general pues tenemos una ausencia también de autoridades transparentes que esto genera también corrupción en todos los niveles inclusive a nivel de la ciudadanía que tenemos muy poca cultura de denuncia tenemos muy poca cultura de decir lo malo que está pasando en nuestras comunidades porque tenemos miedo estamos atemorizados completamente porque no sabemos si al ir a denunciar también las autoridades están coludidas y no sabemos qué nos puede pasar más adelante confiamos mucho en instituciones más a nivel internacional en las cuales pues estamos siendo apoyados en las cuales nos apoyamos para hacer nuestro trabajo y también en algunas instituciones que no podemos negar que están trabajando bien dentro del gobierno instituciones de la empresa privada que la crítica que tenemos es más constructiva de apoyar en lo que se está haciendo y de criticar de manera directa decirle a los tomadores de decisión creemos que esto está mal pero también pensamos de que nosotros como jóvenes podemos aportar mucho para mejorar este programa tú prácticamente músico y tomar acción de esta manera liderando esta organización de jóvenes contra la violencia ¿cómo tu vida cambió a raíz de la violencia en Honduras? Sí, yo estaba de gira con mi banda tenía una banda de metal de rock pesado y andábamos por todos lados del país y inclusive a nivel internacional moviéndonos con un grupo específico de jóvenes que son los jóvenes que son amantes de la música rock y esto en algún momento nos genera pues cero empatía con otros grupos de otros géneros pero a raíz de la muerte de mi hermano pues yo me di cuenta de que no podemos discriminar así como la violencia la muerte no discrimina ninguna raza ningún entorno social ninguna religión por lo cual nosotros tampoco debemos de tomar ese camino simplemente unirnos todo suma en el tema de la prevención de la violencia todo suma independientemente de donde venga la mano que va a apoyar es una mano que se suma a miles de manos como la que tenemos a nivel nacional y esto pues para mí fue un cambio radical poder tener amistades que antes consideraba tal vez no gratos ¿verdad? poderme vincular con jóvenes y conocer realmente sus familias poder ver todas las ideas inteligentísimos chicos que tenemos a nivel nacional yo creo que como país tenemos demasiado talento que está siendo desaprovechado y que si está siendo aprovechado por las estructuras de crimen organizado lastimosamente vinculándolo con el mal y que eso es lo que tenemos que empezar a generar estos mecanismos para utilizar toda esta inteligencia todo este talento de nuestros chicos para la parte positiva a mí me gustaría en un futuro ver en los planes de gobierno nacional ideas de todos estos chicos de las comunidades porque yo estoy convencido de que solo aquellas personas que han pasado por momentos difíciles y situaciones difíciles en su vida son aquellas que pueden aportar mejores ideas para dar solución a los problemas del país Santiago tu lucha ha sido muy personal en jóvenes contra la violencia en Honduras a raíz de la muerte de tu hermano de tu familia desplazada del dolor lo transformaste el dolor en amor y has salvado junto con tantos voluntarios que trabajan en todas partes de Honduras con ustedes muchas vidas y has yo creo redirigido mucho la conversación en torno a cómo se ven los jóvenes que están dentro de las organizaciones criminales que también sufren ¿cuál es el sentir de estos jóvenes? Bueno muchos de ellos ni siquiera quieren formar parte de las estructuras criminales lastimosamente lo que no le estamos ofreciendo en el sistema normal el crimen organizado lo está ofreciendo y los jóvenes están empezando a ver lamentablemente lo malo como bueno y no como bueno porque ellos saben que no está bien las acciones que ellos realizan todos los días sino porque lo ven bueno porque es un sustento no estoy justificando nada con esto ¿verdad? pero es un sustento para su familia que no tienen que comer es plata para comprar medicamentos a su mamá o a su papá que tienen una enfermedad terminal es plata para apoyar a sus hermanos menores en los estudios etcétera y que lastimosamente pues no lo estamos viendo en el sistema normal las altas tasas de desempleo la baja calidad en la educación el difícil acceso a múltiples servicios es bien complicado en el país o sea los altos costos de la canasta básica esto pone una granada una bomba de tiempo a cualquier joven por mucha educación por muchos valores que se puedan tener a veces es bien complicado tener que decidir entre la vida de un familiar e involucrarse en una situación de violencia y eso es lo que está ocurriendo con muchos de nuestros chicos y lo digo con conocimiento porque estamos trabajando también en los centros de internamiento con menores infractores de la ley que conocemos sus familias conocemos sus madres sus padres y que en algún momento pues los chicos cometieron un error y llegaron a un centro de internamiento por robarse una billetera pero al interno de los centros de internamiento llegaron a mezclarse con otros chicos que llegaron por otras cosas mucho más terribles y ya pues prácticamente en vez de existir un proceso de rehabilitación y reinserción estamos generando escuelas para aprender cosas más feas dentro de estos centros por eso nuestra labor también dentro de estos centros es apoyar el proceso de rehabilitación y reinserción generando conciencia promoviendo un poco también lo que es la justicia restaurativa más que pagar por un delito cometido darse cuenta de que el hecho de un asalto de un asesinato no solamente se queda en la acción sino que tiene otras repercusiones psicológicas también con la familia de los afectados con la familia del victimario también porque ninguna madre quiere ver en una cárcel a su hijo ninguna madre quiere estar a las dos tres de la mañana pensando que su hijo lo haga matar entonces todo esto genera diferentes efectos negativos que afectan a la familia que afectan inclusive la vida de las personas que andan en crimen organizado porque es muy difícil en un contexto como el del país tener este proceso de rehabilitación ya cuando quedaste manchado por haber cometido un error en tu vida y eso es lo que nosotros estamos generando en la juventud creer en ellos mismos levantar la autoestima darle un sentido a su vida tener el porqué vivir por ejemplo la familia es la principal institución el núcleo que debemos fortalecer porque por la familia los jóvenes dan su vida por su mamá por su papá por sus hermanos los jóvenes están dispuestos a hacer cualquier cosa inclusive integrar estructuras de crimen organizado no digamos hacer cosas positivas para poder rescatarlo como fue para ti y para y para todo tu grupo de voluntarios que son cuantos en el país son alrededor de 600 voluntarios distribuidos en todas partes de Honduras ustedes físicamente dan a estos barrios territorios peligrosos tomados por crimen organizado por pandillas entran a estas comunidades y cuál ha sido el recibimiento qué fórmula utilizan para entrar a estos territorios tan peligrosos cómo cómo funciona la inclusión es la base de poder nosotros no somos enemigos de nadie estamos en contra de la violencia y de toda aquella acción que puede generar la pérdida de una vida humana entonces todos los chicos inclusive los que están dentro de la estructura criminal están invitados a todas nuestras actividades a ser partícipes de nuestro programa su familia de hecho hemos encontrado talentos extraordinarios dentro de estos chicos para pintar para cantar para decir poesía para componer música yo estoy completamente convencido de que nuestro país es un país lleno de talento que lastimosamente no está siendo incentivado no está teniendo el empuje que tiene que tener la juventud para salir adelante y que en la medida en que vayamos apoyando todo este talento que tenemos la juventud en esa medida vamos a ir saliendo adelante y vamos a ir venciendo poco a poco la violencia porque naturalmente el hondureño es una persona pacífica a ningún hondureño le gusta tener conflictos realmente ya quienes se meten en conflictos porque están en una situación muy extrema que está siendo vulnerado muchos de sus derechos y realmente lo ven como como una como algo como una venganza realmente ante un sistema que está fallando ante un sistema que no le permitió ser una mejor persona entonces deciden irse por el lado del mal pero nunca es tarde para reflexionar también y volver a encauzarse en el camino del bien es que hacen hacen que muchas personas vean que lo imposible si es posible si correcto y a veces es bien difícil pero mire la gente que ha estado involucrada en crimen organizado anteriormente es la gente más disciplinada que existe gente que sabe seguir instrucciones que sabe hacer las cosas porque han tenido tanto riesgo de morir que se sienten muy bien cuando se sienten apoyados cuando uno les da un abrazo cuando uno tiene un gesto que quizá para uno no significa nada pero para ellos significa la vida entera ¿qué porcentaje de los voluntarios que tienen en esta organización son personas que estuvieron dentro del crimen organizado las pandillas? tenemos un buen porcentaje no todos lo dicen abiertamente porque algunos todavía no tienen ese nivel de confianza para decirlo pero a medida que se van involucrando hemos identificado muchísimo de que después de cierto tiempo ellos se abren y nos dicen la verdad yo también estuve involucrado en esto y lo otro pero y ahora son ejemplos para muchos jóvenes de hecho el trabajo que hacemos en los centros penales son ellos quienes lo lideran son gente que ha estado dentro de dentro de las estructuras y que ahora pues tienen una historia que contar una historia de vida y que lamentablemente también ha perdido a familiares y a personas cercanas a causa de la violencia y para ellos es muy lamentable porque ellos saben de que fue por su culpa de alguna manera que expusieron a sus familiares Santiago ustedes trabajan dentro de la cárcel fuera ¿qué tipo de programas tienen? ¿cómo jóvenes contra la violencia en Honduras se está operando? ¿cuáles son esos proyectos que tienen actualmente? Bueno tal y como el crimen organizado tiene tentáculos en todos los lugares nosotros también procuramos tener programas de protección en todos los lugares empezando por la familia tenemos un programa de reconciliación familiar que se llama Volvamos a la Mesa que está basado en un plan de vida familiar que involucra tareas puntuales entre los padres e hijos involucrando a familia secundaria y terciaria ¿verdad? que esto tiene cuatro meses de ciertas tareas para luego pasar a una segunda fase que se llama Conoce mis amigos entonces igual un plan de vida familiar involucrando al mejor amigo o a la mejor amiga de mi hijo o de mi hija teniendo tareas puntuales desarrollándolas con ellos igual y en la última fase tenemos algo que se llama coaliciones familiares para la prevención de la violencia que es cuando juntamos a la segunda familia con la primera para desarrollar actividades en conjunto en la comunidad para poder capacitar a otros jóvenes e involucrarse ya sea como conciliador comunitario o como nuestros grupos comunitarios que de hecho nuestro grupo dentro de la comunidad nosotros les denominamos jóvenes embajadores de la prevención que tenemos jóvenes embajadores de la prevención por todos lados a nivel comunitario también estamos con ese proyecto los embajadores de la prevención que son aquellos chicos que han tenido un pasado no tan positivo pero que ahora han decidido cambiar el rumbo de su vida llevando acciones para su vida y para su familia de manera positiva y para eso pues tenemos nosotros un programa de formación vinculado con la universidad nacional en la cual pues maestros de la universidad y de otros centros educativos se ofrecen como voluntarios para brindar capacitaciones a nuestros chicos de las comunidades y déjeme decirle que esto es un efecto motivante al máximo ¿por qué? porque chicos que solo han llegado hasta sexto séptimo grado de repente los ven salir con una mochila de la comunidad y les dicen ¿y vos? ¿y para dónde vas? y entonces ellos les dicen no a la universidad a recibir clases y es por esto justo por esta alianza que tenemos porque las clases los maestros las dan en la universidad entonces para ellos se motivan muchos de ellos se han motivado a entrar nuevamente al sistema educativo después de años de no ser parte porque realmente la atención que se les da en este programa de formación es muy buena es de hacerles sentir parte de una familia es de enseñarles diferentes técnicas de conciliación de cómo generar proyectos de la comunidad de cómo ser actores de cambio dentro de su comunidad y de cómo trabajar con otro grupo vulnerable también trabajamos con niños tenemos un programa infantil que se llama minibusos porque nuestro eslogan nuestro grito de guerra es ponete uso entonces los niños son los minibusos que también desarrollan diferentes actividades una de las más famosas a nivel nacional que no la estamos usando desde hace dos años por la pandemia se llama regálame un abrazo y es que los chicos los niños de entre 6 y 12 años se van a los parques con carteles a decirle a la gente regálame un abrazo y le regalan un dulce con un mensaje positivo orientado a promover los valores dentro de su familia entonces con actividades tan simples tan sencillas esto le llena la verdad de motivación a uno cuando ven que las ideas surgen desde los chicos ¿verdad? y es conmovedor ver padres de familia en un parque llorando porque quizás nunca habían abrazado a su hijo y que vino otro niño extraño y le dio un mensaje para que al llegar a su casa el abrazo que le dio a un niño extraño se lo dé el doble o el triple a su hijo en su casa también trabajamos en las escuelas el año pasado estuvimos promoviendo un programa que se llamaba Desarmados y Educados que es un intercambio simbólico de armas de juguete por kits estudiantiles ¿verdad? con cuadernos mochilas lápices y todo esto entonces bajo una metodología de una historia de un joven que pierde su trabajo los chicos arman un grupo positivo y empiezan a desarmar a una banda y a entregarle cosas positivas como balones de fútbol como libros y todo esto entonces al final hacemos un intercambio simbólico en el cual los chicos reciben un kit escolar y ellos entregan un arma de juguete o un juego que representa la violencia y elegimos a varios de los chicos dentro de las mesas de trabajo para que puedan escribir una carta a los tomadores de decisión para pedirles que implementen programas que sean eficaces en el país para prevenir la violencia porque a veces es necesario también sensibilizar desde las comunidades que los chicos con su puño y letra le planteen a los tomadores de decisión muchos de ellos habían cartas muy conmovedoras donde le decían al presidente de la república el mes pasado mataron a mi hermano no quiero que maten a otro hermano por favor haga algo en nuestra comunidad señores diputados aprueben la ley para las personas desplazadas porque estamos siendo desplazados internamente y etcétera entonces todos estos trabajos a nivel de voluntariado nos genera que cada día más jóvenes se quieran integrar porque tenemos diferentes áreas también estamos liderando un proceso de incidencia política quiero comentarle que en los años que tenemos ya de estar como organización hemos estado involucrados en diferentes procesos por ejemplo hubo un paquete de reformas al código de la niñez y la adolescencia en donde habla de los menores infractores de la ley que fue liderado también por jóvenes contra la violencia y otras organizaciones de sociedad civil que ya se están aplicando estas reformas también con la ley de maternidad y paternidad responsable con la ley de control de armas de fuego en el país porque hasta hace dos años en Honduras cualquier persona mayor de 18 años podía tener en su pertenencia hasta 5 armas de fuego sin establecerse una normativa legal que haga una distinción entre lo que es una tenencia y lo que es la aportación y si usted tenía una licencia de coleccionista podía tener cualquier cantidad de armas con esa licencia entonces son cosas que generan la violencia en nuestro país y a nivel mundial estamos seguros de esto pero con las cuales nosotros nos vemos obligados a trabajar que tenemos sí o sí la responsabilidad de meter ese chip positivo en la mentalidad de nuestros niños niñas, adolescentes y jóvenes también trabajamos en los medios de comunicación tenemos espacios nuestros programas juveniles a través de las redes sociales que estamos promoviendo el talento de todas las comunidades el talento que tienen las chicas las que vienen los chicos y que bueno generamos demasiada audiencia porque si usted es de una comunidad de Comayagua y sabe que su actividad va a salir en un programa el lunes tiene audiencia total de esa comunidad entonces estamos promoviendo eso porque uno de los factores de riesgo dentro de nuestro país es lo que se está metiendo en la mente de nuestros jóvenes a través de los medios de comunicación la normalización de la violencia ¿verdad? y eso no lo podemos aceptar no es aceptable de que la gente está normalizando todos los actos de violencia sino más bien normalizar que deben existir acciones positivas dentro de las comunidades y que es responsabilidad de todos absolutamente generar estos espacios de protección para nuestra juventud no tan trabajan con barrios para que los niños que tal vez van a la escuela en cierto barrio y tienen que ir a otro barrio para ir a ciclo común o a bachillerato que puedan tener ese pase al otro barrio que está tomado por diferentes bandas armadas ¿cómo funciona eso? Sí, en nuestro programa de conciliadores comunitarios que lo que busca este programa es generar un acceso seguro porque en ciertas comunidades del país digamos y en la parte norte de la comunidad queda el colegio que es de noveno grado para arriba y la gente del sur no puede ingresar porque son bandas diferentes a través de los conciliadores comunitarios lo que buscamos es generar ese acceso seguro que sean chicos conocidos por estas personas los conciliadores son aquella señora aquel señor que todo el mundo respeta en la comunidad y que le dice a cualquiera mira yo te vi nacer yo te chineé entonces a mí no me vas a decir nada yo te puedo regañar cuando quieras y son aquellas únicas personas capaces en la comunidad de generar actividades que puedan unir a los dos bandos de la comunidad sin tener ningún roce ninguna acción violenta porque son personas con una alta solvencia moral dentro de las comunidades y aparte son personas en las que nuestros jóvenes pueden confiar entonces lastimosamente las estructuras de crímenes organizados tienen tomada las comunidades y están limitando el acceso el acceso a la salud el acceso a la educación etcétera inclusive el acceso a comunidades como Choloma que es Choloma es una ciudad de mucho sector de maquilas pero también es una ciudad tomada completamente por las estructuras criminales donde si yo vivo en un sector y la maquilas que hay en otro sector definitivamente no puedo ir a trabajar entonces pierdo esa oportunidad laboral a través de eso nosotros estamos identificando personas e instituciones dentro de la comunidad que puedan defender a nuestros chicos y chicas que se movilizan por el centro de esta comunidad para poder tener acceso a ciertos servicios y en este camino de acceso a estos servicios es donde nosotros realizamos la mayor parte de nuestras actividades para que siempre en la comunidad pues se mantenga activa y que los chicos puedan pues pasar libremente sin temor a que sus vidas puedan sentirse en riesgo de morir es un gran impacto el que ustedes han dejado y siguen dejando en Honduras durante una década trabajando en esta organización y trabajando con la comunidad ¿cómo podemos nosotros ayudar? ¿qué necesitan ustedes? ¿cómo podemos nosotros los hondureños dentro y fuera de las fronteras de Honduras la comunidad internacional la comunidad mundial que tal vez nos está viendo en este momento dicen ok qué gran labor Santiago y todos los voluntarios de jóvenes contra la violencia en Honduras ¿cómo podemos ser partícipes nosotros Santiago? todo apoyo es bien recibido de hecho con solo acción de escucharnos de darnos una entrevista para nosotros es ya muchísimo así que agradecemos este espacio y todos los espacios que se nos han brindado pero también antes yo siempre lo digo así a nivel general antes de pensar en ayudar a los demás pensemos en ayudarnos a nosotros mismos la prevención de la violencia empieza desde las familias y a veces no podemos ser profetas en familias ajenas o en tierras ajenas entonces empecemos desde nuestras familias y si alguno que está viendo esta entrevista quisiera apoyar a la organización de alguna manera pues puede hacerlo puede ponerse en contacto a través de nuestras redes sociales nosotros estamos en todas las redes sociales nos pueden buscar como jóvenes contra la violencia Honduras tenemos jóvenes en todos los niveles desde jóvenes que no saben leer ni escribir que están siendo capacitados y que nos estamos metiendo al sistema educativo en unas condiciones especiales tenemos programas de protección también a personas que han sido víctimas del desplazamiento interno forzado por la violencia con varios socios pero también tenemos el conjunto de actividades que todos los fines de semana se realizan diferentes actividades en todas las comunidades donde tenemos presencia así que la ayuda no solamente puede ser monetaria sino que también digamos en las comunidades para los chicos que se motivan a tener una camisa una gorra un uniforme una pulsera que los hace sentirse parte de algo importante es simplemente mencionarlos en sus redes sociales ustedes que tienen tanta influencia a nivel mundial el hecho de sacar una nota positiva de la Rivera Hernández de la López Arellano de la Nueva Capital de todas esas comunidades en las que nosotros trabajamos pues el apoyo es en general y nosotros creemos estamos seguros de que todos los hondureños somos y siempre vamos a ser solidarios y en la medida que podamos apoyar a nuestros hermanos siempre lo hacemos una muestra de esto es por toda la solidaridad que hubo el año pasado con las tormentas que afectaron tanto la zona norte de nuestro país y que todos nos pusimos buzos nos pusimos las pilas a aportar nuestro granito de arena independientemente de la capacidad que tenga el deseo de ayudar de servir que es mucho más fuerte y tiene un impacto increíble ¿verdad? yo creo que sin importar estratos sociales la gente cuando siente que otro ser humano le da de corazón lo recibe de igual manera y todo esto pasa que el de San Juan quiere saludar por aquí está Edras Nepalina Marlo y algunos de los chicos que están aquí en la oficina que son los encargados de toda la parte de comunicaciones que tenemos un programa también a través de las redes sociales que todos los lunes estamos promoviendo lo que hacen otros chicos en las comunidades bueno cuentan con mi compromiso muchachos voy a ser embajadora de jóvenes contra la violencia para seguir llevando el mensaje desde ya les pongo a la orden mi canal en YouTube y mis redes sociales para seguir contando historias de jóvenes y niños que ustedes han salvado de mamás y papás que son parte de este movimiento en nuestro país para salvar vidas y para crear una nueva generación los felicito sobremanera compañeras también por ahí Magda Paola Nestalí Edras Marlon super emocionada de conocerles hola hola de felicitarles y de poderles apoyar yo creo que en las redes sociales podemos contar tantas historias de éxito de las cosas buenas que están haciendo ustedes dentro de nuestro país y de poder como dicen en esta época de pandemia de poder contagiar a otros de todo este movimiento positivo que ustedes están realizando desde hace una década felicitaciones sinceras y realmente es un honor para mí poder conversar contigo Santiago y poder conocerles muchas gracias y realmente aquí todos son testigos desde el momento en que hablamos y nos emocionamos mucho por toda su trayectoria porque nos sentimos orgullosos de tener una hondureña que nos represente también en el extranjero y mucho más ahora que quiere ser embajadora de la prevención de jóvenes contra la violencia claro que sí es un compromiso moral como hondureña como periodista como mamá como hija como tía de tantos jóvenes hondureños en Honduras que están igual estudiando tratando de salir adelante que no encuentran trabajo que tienen sus hijos pequeños y yo tengo una familia muy numerosa y yo creo que la familia de ustedes pues es como mi familia y yo creo que la única manera de poder sacar adelante a nuestra a nuestra juventud a nuestros niños y a nuestra población hondureña que tanto amamos es unirnos en hacer cosas como las que ustedes están haciendo gracias gracias qué bellos bueno Santiago ¿cómo te sientes de recibir este premio de las Naciones Unidas gracias a todos porque salieron ahí para verle las caras y yo sé que nos vamos a ver más a menudo ¿cómo te sientes de recibir este premio que las Naciones Unidas ACNUD le está dando a cuatro personas en el mundo tú en Honduras y hay otras personas en háblame un poquito de quienes van a recibir este premio son cuatro en el mundo sí hay una persona en África que está apoyando mucho el tema de los refugiados por conflictos internos también en Europa hay un hay un una persona que está apoyando a muchas personas que vienen de diferentes lugares del mundo a tener un refugio y bueno son historias realmente conmededoras son historias extraordinarias por todos los conflictos armados y todo esto que bueno realmente merece la pena destacar y bueno no es es la primera vez que un hondureño o que alguien de la región gana este este premio ¿verdad? entonces mucho más aún destacar de que alguien de Honduras está siendo reconocido por las Naciones Unidas poniéndolo en un podio con otras personas que hacen una labor extraordinaria en el mundo yo me siento muy orgulloso realmente agradezco a mi papá a mi mamá por todos los valores y principios que me enseñaron eso fue lo que me permitió realmente no integrarme en una pandilla y buscar un sentido positivo para mi vida y para mi familia y sobre todo pues decirles de que no ganó Santiago Ávila sino que ganó la juventud ganó Honduras esto es un reconocimiento para todas aquellas víctimas de la violencia que que ha habido en la última década para todos aquellos jóvenes que lastimosamente tienen que salir del país buscando otras oportunidades para todas aquellas familias que justo en este momento están siendo desplazadas internamente esa es una muestra de que si existe una luz por pequeña que sea es una muestra de que el talento al final pues si es reconocido y no el talento de Santiago sino el talento de la juventud en realidad cualquiera de nosotros que hubiese sido la persona que estuviera a cargo de esta organización hubiese ganado este reconocimiento porque el trabajo no es mío es de los más de 600 voluntarios a nivel nacional que realizan un arro de labor todos los días justo en este momento pues tenemos gente en la zona norte que están visitando las familias dentro de nuestro programa volvamos a la mesa cipotes y cipotas que están produciendo aquí videos para sensibilizar a las comunidades otros chicos en Comayagua Ciguatepeque en toda esta zona que están pintando murales están haciendo cines de calle otros chicos que los tenemos en los centros de internamiento con menores infectores de la ley entonces al final es un trabajo un reconocimiento para todos y bueno para la familia hondureña que aunque yo tengo mi familia propia yo siento que cada uno de estos chicos y chicas son como que fueran de mi propia sangre y bueno muy motivados realmente por todo el realce que se nos está dando ya hemos estado en varias cadenas internacionales y más que lo que buscamos fama no sinceramente no buscamos fama lo que buscamos es salvación la salvación de todos estos chicos de la guerra de la violencia sí y más que el reconocimiento de las Naciones Unidas y por todo el realce que tiene a nivel mundial el reconocimiento que más nosotros queremos seguir ganando es el de las personas de la comunidad es el del hondureño que día a día está luchando ahí para salir adelante y también el reconocimiento de personas que nos representan tan bien afuera del país como lo es usted y otros con quienes hemos tenido contacto para nosotros es muy valioso realmente el hecho de estar platicando con ustedes y de alguna manera pues sentirnos tan en confianza como en familia eso para nosotros significa muchísimo ¿verdad? uno sabe con quién puede contar realmente y sentimos que usted es una persona de confianza con la cual podemos contar siempre ¿verdad? y con la cual de alguna manera aunque sea indirecta hemos contado siempre porque cuando usted apoya a cualquier hondureño es como que nos esté apoyando a nosotros también así que muchísimas gracias por la entrevista muchísimas gracias por todo lo que ha hecho por el país para muchas de nuestras chicas y también para nuestros chicos con usted un ejemplo a seguir y bueno esperamos seguir en contacto con usted claro que sí ¿con qué mensaje nos dejas estamos en medio de una pandemia que ha afectado mucho a nuestro país Honduras y al mundo entero estamos en medio de elecciones presidenciales en Honduras estamos terminando un año que ha sido difícil hay muchos jóvenes que han muerto hay muchas familias que siguen en duelo como la tuya pero hay muchos jóvenes que sienten esperanza porque existen ustedes jóvenes contra la violencia en Honduras de Honduras para el mundo ¿con qué mensaje nos dejas Santiago? bueno en primer lugar para todos aquellos jóvenes que están en un hilo de integrarse a un hilo de integrarse con una pandilla o con una mara es difícil en nuestro país el contexto es demasiado fuerte pensemos en nuestra familia pensemos en nuestra madre en nuestro padre en nuestros hermanos antes de tomar una decisión de de este tipo integremos a las organizaciones de voluntariado es es muy importante esto por ejemplo en el país hay una ley de voluntariado que dice que cualquier empleador debe de tomar como experiencia laboral todas aquellas acciones que uno haga dentro de una organización de voluntariado entonces hay oportunidades sabemos que son escasas las oportunidades pero hacerle un llamado a quien quiera ser parte de Jóvenes Contra la Violencia puede buscar en nuestras redes sociales estamos en todas las redes sociales como Jóvenes Contra la Violencia Honduras a la familia seguir fortaleciendo esos lazos seguir fomentando valores y principios que aunque a veces parece difícil porque hay un momento de rebeldía en los jóvenes que al final pues tiene su fruto yo soy el resultado de ellos todos los valores que mis padres implicaron en mí pues me ayudaron a tomar una decisión positiva en mi vida a las comunidades no nos preocupemos solamente por nuestros hijos preocupémonos por nuestros vecinos también a la sociedad civil en general organizada en Honduras y a nivel del mundo es importante pensar en la juventud porque de nosotros los jóvenes y de los niños pues depende lo que va a pasar en las generaciones futuras lo que estamos inculcando en este momento es lo que vamos a cosechar más adelante a los medios de comunicación la nota roja genera plata pero la nota positiva genera audiencia y genera valores dentro de los televidentes a los tomadores de decisión es importante tomar medidas para protección de todos estos problemas de desplazamiento interno forzado por la violencia para generar oportunidades para que nuestra gente no quiera salir de manera irregular del país exponiéndose a tantos riesgos y a la población en general pues a que amemos la vida porque nosotros tenemos ese concepto de que no aceptamos la violencia porque amamos la vida de que seamos buenos ejemplos porque nuestros hijos nos siguen y de que sobre todo que toda bala es una bala perdida independientemente para lo que sea es una bala perdida así que este sería como mi mensaje y también un mensaje de agradecimiento a todas aquellas personas que nos dan la oportunidad de exponer nuestro trabajo así como ustedes me dicen Qué gusto Santiago haber conversado contigo conocer a tu equipo y ahora ser embajadora de jóvenes contra la violencia en Honduras bajo tu liderazgo Dios nos pone en el momento adecuado indicado yo creo que nuestra misión más importante aquí en la tierra es poder servir a otros así que me siento muy honrada de que me lo pidas y con gusto lo acepto y por supuesto que esto será la oportunidad para seguir contando historias positivas de jóvenes niñas niños que han logrado salir de la violencia y que son seres de bien así que ustedes sigan en contacto y no olviden suscribirse aquí a mi canal el canal de Neida Sandoval en YouTube suscríbete es gratis presiona la campanita para que te notifiquen cuando suba un nuevo video bendiciones y no olviden de los Gracias por ver el video.